Hola soy Santi y hoy me gustaría volver a informar de este proyecto que utiliza la red de Core, Futuriswap. Donde como podéis ver tienen su airdrop activo para participar de forma gratuita y seguir acumulando su tokens. Futuriswap está diseñado para tener múltiples casos de uso, como moneda para el intercambio descentralizado, Dex Wallet, Banco, P2E, Juegos Playtweer, Mercado NFT, Launchpad y otras aplicaciones basadas en blockchain. Blockchain como os comento es una criptomoneda construida sobre la cadena de bloques core. El suministro total de su token FWAP es de 2100 millones, sin que se creen nuevos tokens después de la distribución inicial. Futuriswap NFT Marketplace también aloja sus tokens no fungibles en su primer mercado NFT en Futuriswap. La tecnología NFT para Futuriswap también se extiende a propiedades físicas como bienes raíces, gadgets, etc., que se puede tokenizar pagando las tarifas de acuñación con su token y teniendo una identificación única asignada a la propiedad. También se pueden usar otras monedas en la acuñación y el comercio de NFTS. El mercado de NFT también alberga oferta inicial de NFT. Esta es la función de función bancaria de inversión para ganar, donde los usuarios odlers ponen sus tokens a trabajar ganando un porcentaje fijo de un tanto por ciento como ingreso pasivo diario y obtienen incentivos y recompensas. Este es el juego de jugar para ganar del futuro. Los jugadores pueden tener muchas oportunidades financieras a través de los llamativos avatares y personajes futuristas 3D NFT que tienen un gran potencial y poder. Lanzarán este juego que estará en categorías que van desde Aventura, Acción, Deporte, Carreras, Combate, Tiro con Arco, Juego de Roles, Rompecabezas, Vuelo, Supervivencia, Tirador, Causal, Multijugador, etc. Y por supuesto Web3, Metaverso todo en uno. Aprovecha la oportunidad porque como os comento está activo su airdrop aquí podéis descargar la aplicación en Play Store en cualquiera de estas otras plataformas. Os dejo mi enlace de invitación y mi código que es Santicripto. Espero que les guste este tipo de contenido si es así suscríbete al canal activa la campanita mucha suerte amigos.